Muy buenas Barbones, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí va Man, el día de hoy le vamos a dar una run ahora con Eden. ¿Eden le cambia el peinado o qué? Porque yo sepa que ya lo había probado una vez y me dieron algo aleatorio que... Que no sé qué hice, creo que lo gasté y lo desperdicié. Sabrá que sea, pero bueno, eh... ¿Era bueno eso? What the... Ok, esta... ¿Espera qué? Tengo el... ¡Ah! ¡Me dio el pañal de una! Eso está bien, de hecho está bastante roto. Eso está muy bien porque hace daño. Oh Dios, pero el problema es que es... What? No sé cuántos corazones tengo también. Creo que me voy a morir, eh. Me voy a morir de primera. Voy a hacer lo que va a pasar. Eso está bien porque para estas zonas, por ejemplo, simplemente disparas un rato en cierta dirección. Pero no sé cuántos corazones tengo, es lo que me preocupa. Creo que me voy a morir. Me voy a morir, eh, de primera, seguro. De eso no tengo duda. No, me va a matar este tipo. ¡Ay! No. Déjame algo, por favor. No me mates, por favor. No me mates, no me mates. Déjame, 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 déjame. ¡Oh! Me espera, me tiro algo. Bueno, a ver. No está mal para iniciar. Poison Touch. Bastante bien. Y combinado con las bombas, perfecto. Pero ¿por qué no puedo ver mi vida? Sí, es una caca. Haces caca y hace daño. El juego más maravilloso del mundo. Ya, tienes un pañal, haces caca y la casa explota. No hay más. Juego del año. No hay nada aquí. Esto me sirve para buscar salas secretas, pero yo no sé dónde están las salas secretas casi. Así que... No hay salas secretas acá. Aquí, por ejemplo, puedo abrir todo esto si quiero con las cacas. Solamente tengo que... Cierto tiempo en una dirección. Y ya me había tocado esto una vez. Algo bueno es. No sé qué sea eso. Bien. Es que no puedo agarrar corazones. No sé cuánta vida tengo. Mother is watching you. Creo que este... Esta carta lo que hace es que invoca el pie de madre o algo así. O la mano. Si no me equivoco. Sí, sonidos. Van a escuchar sonidos de caca todo el juego. Pero tengo miedo porque no tengo casi vida. Y no veo mi vida. No sé si sea una de las debilidades del personaje. Pero, por ejemplo, contra arañas y eso. Esta cosa está perfecta porque solamente hace daño en área totalmente, fijarse. Las moscas. A veces se buguea y deja de hacer daño. Pero sí, ¿se fijan? Otra vez. Ya está. Y limpia todo. Voy a entrar a la habitación dorada a ver si hay algo. Corazones azules, eso sí necesito. Ay, no. Este ítem creo que... Espérate. Ay, quema. Listo. Rosable Eternity. A ver, sonada que me puede hacer un poco inmortal. Pero voy a limpiar las cacas mientras. ¿Qué significa? ¿Me da una vida o algo? A ver, lo voy a usar. Ni idea, no sé qué hice. No vi que me diera. No me dio estadística ni nada. Así que si hay un erudito en el chat, que me responda porque me pierdo. Ya saben. Algún erudito, que se lo sepa perfecto. Bueno. ¿Nada? No, me voy a pegar daño a esta cosa. Limpiar las cacas. Hay que hacerlo. Ni modo. Ay, no mierda. Es que no sé cuántos corazones tengo y tengo... Tengo la duda. Ay, no. No. Casi. Ok, corazones. La Biblia. La sala secreta podría estar acá. Ahora que lo pienso. The High Priest. Bueno, acá. Te da medio corazón blanco si llegas al final. Como si llego al final me da medio corazón blanco esto. Pero yo creo que no voy a llegar. Es que no sé cuánta vida tengo. Ni siquiera me han salido corazones ni nada. No puedo agarrar vida. Es lo feo. Es lo que me molesta. O sea, nada de vida. Bueno. Bueno. La sala tiene que estar aquí. Gracias. ¿En serio? Vaya sala. Sala secreta. Vamos a intentar buscar sala super secreta. Que está por acá tal vez. Dicen que está hasta el otro lado. Entonces. Supongo que tiene que estar hasta por acá. Puede ser. Aquí no está. Acá tampoco. Entonces el único lugar que se me ocurre. Ni acá tampoco. O sea, este tampoco va a ser. No. Entonces no hay sala secreta aquí. Solo hay una. A no ser que esté acá. Pero. Lo dudo mucho. ¿No debería haber dos salas secretas supuestamente? No. Solo hay una. Y a ver. Seguía la habitación dorada. Pues no. Tal vez aquí. No creo. O sea, no. No se ve que sea. No. Estaría conectado. No. Olvídalo. Vamos al boss. Bueno. Vámonos. No sé. El boss espero que esté fácil. Porque. No traigo mucho con qué defenderme. Pin. Bueno. El pin da igual. Ay. Espérate. Pero tiene ayuda. Oye, este casi me pega. Bueno, amigo. O sea, me hubiera gustado que me dieran. Uy, Dios mío. Me pega la caca a mí. No. Ah, creo que estoy un corazón. Te lo juro que. Muérete. Uy, casi me mata eso. Ok. Me dio vida. Pero. El problema es que. Ay, Dios. Bueno. No hay problema. Ok. Ah, mira. Ya puedo ver mi vida. Gracias al ítem. Si uso el activable. Ahora ya me da el corazón blanco. Es que ahorita no veía mi vida. Ahora ya sé que me sirve de algo. O sea. Ay, no. De hecho, por el corazón puedo ver mi vida. Ahora está perfecto. Por mí mejor. Por favor. Bueno, esto no sirve. Esta la voy a usar. Es la de madre que es. Tira la pata. A ver, sale secreta aquí. No. Sale secreta acá. Tal vez. No. ¿Aca? No. Mala suerte. Acá tal vez. Es que voy a revisar todas las esquinas. O sea que voy a tener un montón de corazones blancos cuando termine si lleno el activable. Eso está perfecto para la run que quiero hacer. Oh, Dios. Cada que lo llenen ciertas alas. Puro sonido de cacas. ¿Van a escuchar esta rungente? Mira, ese es del tesoro. A ver qué tiene. Dos llaves. Nada mal. ¿Qué pasa con estas alas? ¿Pueden salir salas con enemigos, por favor? ¿Qué es esto? O sea, me han salido tres alas seguidas sin ningún enemigo. Bueno. Está bien. Dame algo bueno. Ah, espera. Este podrás funcionar con... Bueno, puedo cambiar la tienda todas las veces que quiera. Este no sé si funcione con las cacas, pero es que tampoco siento que lo voy a usar. Así que vamos a cambiarlo. Fight to win. Ah, podría usar este. De hecho, ese está bien. Otro corazoncito. Ah, lo haces corazón extra si lo utilizas dos veces. Nada mal. Pues cada vez que encuentre baterías... A ver, aquí está el mapa de la sala secreta. Voy a guardar a ver si encuentro plata. Aparte voy a ver qué hay acá. No me gusta esto. Parece una basura. No, olvídalo. No, me sirve más este ítem. Está más roto. Me va a dar muchos corazones. Bueno. Tal vez estará acá en la sala. En la tienda. Lo dudo, ¿no? Pero... Aquí. Tengo muy mal instinto para las salas secretas, gente. O sea, no... Y de hecho necesito unas buenas lágrimas. Porque esto que traigo... Nomás no sirve... No sirvo para pegarle daño a voces. O sea, no pego nada. Pues no es por aquí, gente. Vámonos. ¿Me puedo mover más lento? ¿Cuánto tengo de daño? Tres de daño. Holy... Yo creí que el Isaac tenía poco. Ok, bien. Por fin. Salas con monstruos. No. Se buguea de repente. Y tienes que cambiar la dirección. Y volverla a poner. Si no, no funciona. Adiós. Adiós. Gracias. Duele un poco Porque los objetos de Guppy están rotos Pero es que creo que este ítem A ver, me lo voy a llevar Porque ya tengo corazones Y tampoco me voy a necesitar más, ¿sabes? Ah, mira, sola secreta Ah, reducción de daño, no me quejo Dudo que me transforme en Guppy esta run, pero Esta es reducción de daño, así que lo voy a agarrar Pero Si, el otro ítem Siento que Para hacer pactos y eso está perfecto De hecho ahorita Si me lleno de corazones azules Ya de nada me sirve tener más, ¿sabes? Simplemente no, 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 no sale rentable Ya tengo el D6 No, todavía no Ese dado no sé cómo se desbloquee Creo que se desbloquea pasándote Varios veces una run o algo, ¿no? Pero sé que es el dado de Isaac Y ya está, pero Vamos a ver qué hay acá Pues Muy rara las alas de esto Con que no... De hecho ya tengo asegurado pacto ahora Emergency contact ¿Qué hace este? Contacto de emergencia No lo sé, ¿qué hace ese...? Genial Pues no he tenido mala suerte De hecho, tengo muy poca suerte Sí, es todo Es toda la sala Vámonos Ah, son las manos de mamá A ver, lo voy a tirar ¡Oh! Sí, sí Espérate ¿Pero por qué no se van? No quiero recibir daño Oh, recibí daño Bueno ¿Pacto? Listo Tenemos pacto asegurado ¿Qué es esto? ¿HP up? Pues a ver ¿Para qué quiero más? Tengo pacto Ah, caray O tengo muy mala suerte con el pacto O puedo darme el lujo De dar corazones Pero No vale la pena Creo Algo bueno han de dar A ver, voy a probar con este Es que no Ni, ni, ni A ver, me piden corazones rojos Que está bien Si el maldito no me da nada Te juro que me voy a novar Me voy Me da igual O sea Fue un pacto Bastante feo Qué asco A ver No me preocupa Porque hay corazones rojos Si hubiera dado corazones azules Ahí sí me hubiera enojado Pero corazones rojos Me voy a terminar curando No Me dio una cosa Que es una perla No sé para qué sirvo Sinceramente Aquí está la secreta Plata Bien Nada mal Eh Espérate 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 Casi No me dio nada Gente No valía la pena Esa Esa sala del diablo Posiblemente es la peor sala del diablo Que me ha tocado No como Ay Dios Por favor No en paz Ah caray Ah bueno No Eso fue puente Pero dudo que haya sala ahí Ah la mascarita me salvó Es que esta Está un poco fuerte Gente Ok Ahí sale la de voz otra vez Pero es que no tengo nada de daño O sea Mirar mi daño Tengo 3 de daño Y no tengo ninguna mejora de lágrima Tengo pura vida O sea Imagíname En el boss final Recibiendo un montón de golpes Y ya está Eso es lo que va a pasar Este juego Aquí No creo que esté aquí Sala secreta Porque está al lado del boss Pero bueno A ver ¿Qué hay por acá? No he revisado esta sala ¿La sala ahora dónde está? Ay no Esta sala no me gusta Voy a matarlos Pero tira el maldito hongo ¿Por qué no tiro el hongo? ¿Por qué no tiro el hongo? ¿What the? ¿Estoy bugeado? No entiendo Ahí está Por fin la tiré No la tiraba Y estuve un montón intentando ¿Y estos weys dónde se apagan? ¿No se van a apagar? ¿En serio? Ay no Mira no sale ¿Se fijan que estoy disparando Mucho en la misma dirección Y no sale Eso es un bug Que no entiendo La verdad Tengo que dejar de hacerlo Y volverlo a hacer Para que salga Un poquito daño tengo Dios mío Piedad por favor Hago más daños Con las bombas Que en mis propias lágrimas Esa batería Te da muchas cargas O algo Vámonos Sale secreta Aquí ¿O no hay bobos? O acá No No Me voy Que maldita Sala de mierda Genial Me acaban de hacer Por favor Por favor Dame algo Algo bueno Para las lágrimas No para Es que no encuentro Nada Ni salas buenas Solo encontré Una Supongo que Solo hay una Y ya está La sala del bosque Va por acá En serio No voy a encontrar Nada Aleluya Gracias A ver Vamos a ver Que me da este Espero no me estafe Nada más Se va a quedar Uh Este está bien Está muy bien Este amigo ayuda mucho Cuando se come Bastante dinero O sea Si le doy de comer Plata Ya está Se va a poner gordete Y fuerte Y si ayuda un montón Hace mucho daño De hecho Pero tiene que comer Mucha plata Mucho dinerito Es el problema Vamos para el boss Ya Ya quiero ver Como me va a hacer Caca este boss Con mis Tres de daño De hollow Ah No está tan mal De hecho Este boss Hace muy poco daño Oye Y si tiras Una de las Cacas Oh Dios mío Por favor Tira una caca Y ya está Gracias Porque me dan Solo vida Creo que este Te da vida Podrían darme Daño Es que Para que quiero Regeneración Necesito daño Pura vida De que me decir Bueno Tengo regeneración Que creo que la regeneración Cada cierto tiempo Me va a dar Me va a ir llenando corazones Pero Es que Literalmente No tengo vida O sea Eso No les bajo nada Les hago cosquillas O sea Imagínense esto En un boss Más adelante A los bosses Me voy a tardar Media hora Matándolo Gracias Cómetelo a plata Ahí A ver Olé No Me pegó No Por favor Me dan Uy Corazón No voy a entrar Ahí Ni de pedo Bien 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 Dios mío Ok, ¿qué es esto? Fight up Me conviene más este Este que hace, no me da estadística Este el fight up que me da No veo que ninguno de los dos me dé algo Salud secreta tal vez No, bien Maravilloso, corazón Nada ¿Cómo va a quedar esto? Biblia track Ah, ok Si hay una biblia me va a dejar Nada, no me sirve No lo quiero ahorita No lo necesito O tal vez sí para guanchotero Madre, pero Nah, no vale la pena Voy para acá Vámonos Mira, medio corazón No lo necesito Que en serio Que molesto es tener que O sea, posiblemente De las runes más difíciles Que tengo que hacer Por la falta de daño Ah, no me esperaba este A ver A ver A ver ¿Qué hay aquí? Cómete la Plata, amigo Se va a poner grande Creo que con esto Ya se va a poner un poco más grande Dios Cómo molesta este No quiero perder posibilidad De pacto Por recibir daño Ya me deberías ayudar ¿No, amigo? Digo, estás viendo ahí Nada más ¿No se supone que te acercas Al enemigo y lo matas? ¿O todavía no vas a hacer nada? Dios Las bombas de caca Se bubean Feo, gente En serio No entiendo Gracias Cómete todo eso Creo que se va a poner fuerte Ah, Dios Listo Ya se está poniendo Grandulón Cómete esto también ¡Cómetelo! Listo ¡Oh! ¡Uh, sala! Debí dejarle la plata A él ¡Fuck! Bueno ¿Qué es esto? ¿Es el que te hace grande? No Gracias Me voy Ok Ok, sala dorada Mira, ya dispara Creo que cuando Crees un poco más No sé si puede crecer Todavía más O si ya está al máximo ¿Pero por qué se quedó ahí? Dios, no tengo ni daño Para eliminar estas cosas Fíjense O sea, se regeneran Esto no está mal Con Guppy Bueno, bueno Creo que por las Arañas que tire Hay una posibilidad De que salgan arañitas Tal vez No estoy seguro Vámonos Voy a la tienda Espera Ok, aquí está la sala secreta Acá está la tienda El boss está por arriba No hay nada para No había nada interesante Para comprar En la tienda Pero es que no hay nada Dios, que fea sala Dorada, dorada, dorada No hay nada Oh, espera Por cada Por cada Enemigo que elimine Me da una araña Entonces Oye, pues eso está Bastante bien Con el Ah, mira Ya está fuerte Amigo Lo pega un montón Este Está de maravilla A ver Vamos a poner Este aquí Voy a dejarme este Es que no quiero agarrar esto Listo, me voy Ah, me pegó eso No Ok, no he perdido pacto todavía De hecho está muy bien La sinergia que traigo ahorita Aquí no puedo cruzar Acá tampoco A ver A ver, ¿qué es esto? Two globes Ok Uh, me dio dos bombas Bien Bueno, con esto ya no tengo que estar revisando Todo el tiempo con la caca Esto Arriba Espera Por acá hay otra sala También Está un poco grande Oh, Dios mío Ay, no No quería perder el pacto Me servía bastante Conseguir pacto aquí Me No sé Una bomba por otra bomba El mejor negocio de mi vida Dos bombas por una bomba Negocios A ver Es un 50% también de sala de ángel No está tan mal Todas las arañas que consigue Sala de voz Vamos al voz Vamos al voz The Fallen Ojo Ve lo que pega esta cosa Este familiar Ok, no me dieron pacto F Ay, Dios mío Que igual no tenía Tenía posibilidades Pero no tantas A ver, ¿qué es esto? Creo que esto es You hope you're the next Ni idea Ni idea Es que tengo tres Tengo tres de daños ¿Por qué tengo tan poco daño? Esa es la pregunta A ver, ¿cómo me puedo cambiar un poco la Me puedo cambiar El look El de Jack me gusta más Este Es que con tres de daño Cualquier enemigo Me va a hacer Este come Ah, este creo Que si come Ya después de que se llena mucho Empieza a tirar ítems Sí, mira Una batería Bueno, no está mal No me quejo Aún así Hay que Es que no me quejo Porque tengo buenos ítems O sea, tengo buena sinergia De ítems Por ejemplo, el de las arañas Con el de Guppy Todo está perfecto Lo malo aquí es el Es el maldito No tengo daño Uy, es una carta A ver De Zun Bueno, este me cura A veces estas calaveras Tiran corazones negros Pero Es muy baja La posibilidad Me ha tocado Porque cuando hice La run con esto Desbloqueé varios No sé si hasta el final O qué Pero Nada, bien Lo vámonos No voy a revisar Tampoco todo Tampoco es que lo necesite Sinceramente Dios, Dios, Dios Dios No quiero recibir daño The Hanged Man ¿Qué hacía este? The Hanged Man Es un The Hanged Man A ver, lo voy a probar Ah, ok No, sí Es el que me quita el cuervo Para poder volar una sala No vale la pena No vale la pena Ay, me gasto el The Sun Sin querer Espera No se puede agarrar esto Si está esta cosa aquí Bastante bien Sala secreta Esperen, ese Ay, perdón No lo puedo agarrar Ah, no, sí que puedo Si hago esto aquí Creo que se ponga aquí esta Puedo pasar por aquí Luego pongo una aquí Bien Your Enemies Creo que aseguré pacto con esto No estoy seguro del todo Cómete la plata A ver qué tiras ¿Tiras algo? ¿Nada? Bueno, vámonos No hay nada acá Ah, habitación dorada acá abajo No, nada mal Ay, Dios Tiene que salir la caca Ok, otro familiar ¿Este qué hace? Ah, es un familiar Que tira láser Bueno, no Está bien De hecho el láser Pega mucho Ya mínimo es daño ¿Sabes? ¿Qué es este botón? ¿Qué es este botón? No parece que no parece Que no parece que hay aquí nada A ver, podría haber revisado Estas salas A veces estas tienen algo Estas calaveras Ok, tienen enemigos Genial, no me interesa Ok, la sala está por arriba Por acá ¿Tiras algo? Uh, llavecita Mal Uh, tiró bastantes cosas No quiero No sé si testear Qué hace la píldora azul Bien Vámonos Vamos para acá No hay nada Nada Espera, tiró algo ahí, ¿no? Oh, shit Espera, ¿dónde está la sala del boss? Ah, está hasta el otro lado Ay, no, le matamos Me quita vida O sea ¿Qué hace este? ¿Me da vida o me da un corazón por vida? Porque me quitó todos los corazones Vámonos Para acá Bastante bien No No, quítate Uh, no perdí el pacto Pero recibí daño No puedo recibir daño ya Oh, enemigo Creo que este es el que te tira la La moneda, ¿no? Que tengo plata para Déjame eso a mí Eso es mío ¿Qué tiras? ¿Algo? Es que no me conviene Mira, me bajó corazones No lo entiendo No entiendo esa pastilla Solo me da tres corazones, creo Voy a terminar perdiendo el pacto Van a ver Lo aseguro Es que tengo tan mala suerte Que me va a pasar, seguro Uy, Dios ¿Me bloqueo eso? ¿Me bloqueo eso? A ver, espérate Espérate, espérate Espérate, hijo ¿Aquí? ¿Acá? Digo que está al lado del boss No se puede No, no está aquí ¿Estas dan algo? ¿Estas flamen? Uh, sí Bien, bien, bien Corazón azul ¿Sí dan algo las flamen Entonces? Creí que no la bandana O a lo mejor fue solo suerte Aún así la voy a revisar Si puedo conseguir uno o dos corazones Perfecto Nada Meh Bueno, vámonos Sal acá Tal vez Sí Bien Ay, Dios mío Para eso Vámonos Ok Te voy a... Ay, no Este boss Si me tocó una vez Es muy fuerte Es muy random No se puede... A ver, lo bueno que me está ayudando el pet Por favor, mátalo ya Gracias, amigo Ya Me ayudó mucho el pet Ok, tenemos pacto ¿Qué es esto? Damage Ah, ok Más daño ¿Cuánto daño me dio? No me dio daño Ok, vamos al pacto Este... Es la semilla Sinceramente a mí me encanta Pero bueno Mejor que nada No la uso casi Es muy difícil de usar, de hecho No, no sirve O sea A ver, si Haces esto Y tienes daño en área Pero Combinado con lo de las bombas Pues no está tan mal Pero El problema es poder dar la vuelta En algunos niveles What the... Ok, corazón azul Vamos para acá Oh, Dios Uff Espérate Ah, tengo que activar esto Uff Ah Ah Ya está Buena Tira algo Te comiste una moneda De 10 No sé No va a tirar nada Esta cosa Ay, no Oh, shit No sabía Ah, este enemigo Este amigo también pone bombas Ojo Total, ya perdí el pacto Así que no le puedo hacer daño O sea Demasiado poco daño Tenemos No tenemos nada Bueno Se supone que esa cosa me daba daño Pero no vi que aumentara nada la estadística A menos que tuviera menos de 3 Que yo sepa tenía más Tenía eso, exacto Bueno, podemos ir ganando Con los dos monstruos Bueno, maravilloso Gracias Ok, sale secreta Ahorita la voy a revisar Oh, Dios mío Si quiero perder posibilidades de pacto Las pierdo siempre que puedo Ok, vamos primero a la sala secreta Qué raro Sala secreta Eso es el Si no me equivoco Es el Ítem 99 llaves Sí ¿A qué quiero tantas llaves? Ya tenía suficientes Bueno, podría Eh Dios mío Podría Encontrar un arcade Y en el arcade Sacarle provecho Si hay uno de los que pide llaves Pero si no hay Pues Va a dar un poco igual Vámonos Ven acá Aquí ¿Este qué es? Es un Friends Hasta el final Ah Es como Un Isaac Explosivo No, gracias Pero por sí Tengo poco daño Necesito el item De daño De strange Sala de voz Tal vez está aquí Sí, aquí está otro Dame algo bueno ¿Qué hay acá? School bank ¿Qué dijo? Que algo de que apareció En la tienda Como mochila ¿No? No la veo Para que se me haga más fácil El boss Me da igual Voy a usar las bombas Voy a usar esto Un poco con las moscas Para que el boss Se le dificulte ¿Cuál rojo era daño? Ah, el Sí, sí, sí Ya sé cuál Bueno, ya Exploto Bueno, está bien Esto se ve Voy a comprar esto Esto Voy a comprar todo I see the future Ah, es la carta Que me da Un montón de bombas Un montón de bombas También Ya está Tengo muchas cosas Gente Vamos al boss Así Con las moscas Y esto Creo que la hago Y no puedo entrar A la tienda Sin sufrir No, gracias Bueno, madre Oh, Dios Eh, espérate Ok, me dio mucho daño Pero me hizo muy grande Tómalo Oh, círculo del diablo ¿En serio? Midlit Snack Oh, Dios Bueno, ya perdí El daño Que había ganado Vamos al útero Ah, este Espérame Creo que este No es el que Fatal Protection No es el que Me da Corazón Por cada enemigo Oh, no Debo usar esto Aquí Vámonos Hay que esperar Imagínate un boss final Con este daño No tira nada ¿No? Bueno Vámonos Ah, yo mío Ah, yo mío Ok, me hizo daño Eso No sabía que me hizo daño Cada sala aquí Me da buena Posibilidad de De sacar pacto Me aumenta como ¿Qué será? Bueno, tengo 18% Tampoco es mucho Pero Pues a ver Tampoco siento Que pegue poco Pero sí Es un poco Es que si no fuera Por el amiguito este No pegaría nada Creo yo Ni por las arañas Ni guppi O sea, todo eso es Oh, genial No se va Ay, no Un corazón aquí Ya estamos casi de cerca El final boss Sal aquí Sal acá Donde sea Ok, sal acá Oh ¿Qué es esto? This field stinks Parece un dardo Voy a revisar por acá No Acá tal vez hay algo Sí Ah, Kare ¿Puedo cambiarlo? ¿Por qué hay una máquina aquí? Ni idea ¿Por qué hay una máquina? Perdón O sea ¿Puedo rolear qué? Si no hay nada Para rolear ahí ¿Será la tienda? Vámonos Vamos al boss ya ¿What? Oh, Dios mío Bueno, tengo 23% de posibilidad De conseguir pacto No voy tan mal Pero Me Supongo que el boss No creo que sea tan difícil ¿Cuál será el...? Es Kolex Bueno Ah, Dios mío ¿De dónde salió? Es igual que el Pini Nada más que No sabe que iba a salir debajo de la tierra ¡Ole! Ok, eso está bien Me sube todas las estadísticas Nada mal Creo que lo malo es que te aumente el tamaño Pero Nah No me quejo Ok, boss final Vamos con todo Sin miedo Pero nada, me sirve tener pacto Ya aquí Ya lo que consigue aquí Pues ya está Lo que hago ¿Qué es lo que hago? ¡Uh! Soy el rey de los bichos Voy a hacer Ah, ok Esto es para pacto Pero ¿Para qué quiero ya esto? Si me lo das al final Me lo hubieras dado al inicio Y hubiera estado perfecto Pero no Me hace esto Pues obviamente No puedo hacer mucho, ¿sabes? Aquí Acá Acá Nada Vamos Eso sí Lo de las arañas ¿Se puso más roto Soy yo? Holy shit Ok, me estoy poniendo Un poco fuerte Oh, maldita sea Cómo odio Mis propias bombas Me trolean Maravilloso Mira, aquí está un arcade Si hay un tipo de llaves En el arcade Voy a ser feliz Aunque seguramente Lo voy a hartar Y se va a ir ¿Qué es eso? Ah, te pide bombas Bueno Nunca me había tocado uno Que te pidiera bombas A ver cuántas pide Maravilloso Corazón Dale Gracias Otro Dale Llave ¿Para qué quiero llave? Si no me vas Dame Dame algo Ludopata time Corazón Hombre Es que tengo suerte negativa Tengo punto catorce de suerte Holy shit Muérete ya Por favor Me bajó la suerte Todavía más Me voy mejor Y este tamaño Del Ay, no No, no No se ve bien Ok Salda secreta Dame algo bueno Por favor Oh, Dios mío Tengo que recibir daño Siempre Ay, Dios Estoy trolleando Yo solo aquí Mire, yo sé que este amigo Va a agarrar todas esas llaves Y me va a dar un cofre roto O sea, las monedas ¿Verdad? No No Me voy No Hombre Voy a morir, gente Voy a morir Voy a morir Me voy Ah, mira Este cofre Dos corazones Dos corazones Y perdí la mayoría En tontería Dame algo, por favor Ay, no Ok, corazón Bien Ok, sale del boss ya Ya lo encontramos Vamos Nos va a hacer papilla Tres corazones Sí, avancé mucho Listo Qué buena, eh Ah, pacto A ver, vamos a ver Qué viene el pacto Pacto Espera ¿Qué significa esto? ¿Me llevo a otro lugar? ¿Por qué? ¿Por qué me aparece en el pacto una entrada? Voy a ver qué hay Debe ser el final O otro nivel ¿Qué? Kuch, baby Tratamiento experimental Ok Tengo dos corazones Y creo que No me esperaba esta sala Holy shit Voy a morir Yo creo que no voy a aguantar nada Este muerto Oh, no, no ¿Y este ojo qué? ¿Qué? Ok, nunca había Oh Ay, no Estoy muerto Estoy muerto, gente Estoy muertísimo No Llegué con un corazón Hasta acá No, el cofre No lo puedo agarrar Porque si agarro el cofre Se acaba la run O sea, se acaba el juego Y este es otro nivel O sea, si agarraba el cofre Se acaba la run Pero si llego aquí Esto es otro nivel nuevo Que me puede dar cosas más Creo Megasatán No creo Sería demasiado Es demasiado Rápido Para que me toque Megasatán Creo yo No, no llego Gente Tengo un corazón Estoy muerto ya Hasta aquí llega Mi Historia De Mi leyenda O sea Tengo cinco de daño Por favor Que estas cosas Den mínimo algo Estas calaveras Pueden haber A veces dan corazones Pero es que ahora Nada me va a dar nada Estoy vacío Estoy vacío Tengo que buscar corazones Hasta donde Donde no pueda encontrar Ok, esta Bueno Si hubiera llegado Con más corazones O con O O con algo Normalito Viejo Es que me tocaron Objetos super random No estaban mal Pero Esos enemigos Están fuertes F Sí Están fuertes Gente O sea Esos ataques Ojito Pero bueno Yo creo que Si puedo Si puedo llegar A la próxima Cuando llegue Con un poco más De corazones Y tal vez Con otros ataques Lo hago como si nada Lo paso Pero bueno Eso es el intento Y pues nada más gente Hasta aquí el video de hoy No olvides dejar un like Suscribirte Y nos vemos Hasta la próxima Chao